hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que jorge javier vázquez ha contestado ha respondido a rosa benito y pues él como buen protegido de y que se cree el jefe indio verdad de ahí de sálvame y que cada una de las cosas que él dice o cualquier mote para él todo es sin querer es un simple chiste no pasa no pasa nada no es para tanto no te enfurezcas pues mira resulta que rosa como ella ya lo dijo en dos ocasiones no le pareció y lo dije yo en dos vídeos verdad referido a ese tema de la viuda de la jurado pues a ella no le pareció bien que jorge javier le llamará así y que su sobrina rocía carrasco no saliera en su defensa y le parara los pies ahora javier en plan mira por favor no le digas hacia mi tía no no ella más bien le causó gracia no que jorge javier llamará de esta forma a su tita rosa pero rosa por supuesto dice mejor obo cuando yo oía este señor decir que soy la viuda de rocío jurado me pareció vergonzoso y más vergonzoso me pareció que ella se riera esto rosa benito no lo dijo en ya son las 8 hace dos noches no ella bueno no me gustó que jorge javier me diera así pero al siguiente día debe ser leyendo los comentarios en las redes etcétera pues ella se vino arriba y empezó a tirar miles de pullas de misiles a su sobrina rocío carrasco como decir rosa decir una de lo que más me ha encantado y me gusta y me siento orgullosa en la vida es de ser madre y tal pues todo esto para mí yo creo que muchísima gente lo entendemos así iba dirigido a rocío carrasco porque a rosa le ha dolido que rocío carrasco se riera de cuando jorge javier dijo así entonces es jorge javier pues aquí ha querido explicar desde su plató de sálvame y ha decidido llamarla también verdad pero rosa luego él le entra miedo y dice no mejor no porque seguro no me va a contestar este la llamada entonces durante el programa jorge javier ha explicado que sus palabras no eran con ninguna mala intención ahora rosa porque se cabrea si eso ya se lo dijimos o sea es que este hombre es tan cínico se cree tan poderoso que cree que la gente no le disgustan los motes verdad a él si lo llaman no sé hermelada de pimienta o qué sé yo con guito tamborcito no no le va a disgustar pero él siempre se ampara de que fue sin culpa es un chiste no pasa nada hay mucha gente hay gente que puede soportar bien los motes y se ríe etcétera y hay también hay motes de motes pero hay mucha gente que también tiene piel fina y así le diga eres una fresa con nata le va a molestar vamos a ver en el mundo hay de todo pero lo que está claro aquí para que él venga a decir que ahora se va a ofender es que corre javier vázquez está llamando a rosa así con toda la mala intención del mundo y con toda la burla y ya está entonces jorge javier ha dejado claro que estas palabras no salen de su boca y que son muy antiguas hay una cosa en la que rosa benito tiene razón su apodo era la cuñada viuda que se la puso él mismo ese apodo se lo puso él mismo y recuerdo el día que se le ocurrió y lo dijo y le van añadiendo más cosas al mote no pero dice ahora bien pero es que a mí se me olvidó añadir los de cuñada además ha dejado claro que él no es el único que recuerda como en el pasado le llamaban así para mí es la cuñada viuda vamos a ver eso lo inventaste tú hace menos de un mes yo me acuerdo el día que se te ocurrió y la llamaste así en el allí en el plató pero es que me acuerdo y te reías y kiko hernández añadió y así estuvieron hasta que crearon el apodo este para rosa benito entonces dice para mí es la cuñada viuda y yo creo que roceo carrasco no cayó en cuenta o sea hay que defender esta mujer de todo ahí no se dio cuenta mira si no se hubiese dado cuenta no se ríe ella sigue hablando comentando el vídeo de gloria camila que era lo que se había comentado en ese momento el vídeo de gloria camila y lo que pensaba rosa entonces él va para defender como siempre a rocio carrasco que no sabe cómo defenderse ella solita pues dice a rocio no cae en cuenta mira si una persona no cae en cuenta de un mote de un sobrenombre de un apodo o de cuando están metiéndose con otra persona no se ríe y en este caso rocio carrasco cuando jorge javier le dice si rosa benito la la viuda del jurado ella se ríe se ríe y sigue hablando luego javier ha querido llamar a rosa pero al creer que no se lo iba a coger le dejaba un mensaje en su móvil jorge javier le pide a rosa benito que no se tome estas palabras que se tomen estas palabras con humor ya que después de tantos años no se puede ofender pero es que qué pasa ni que fueran amigos vamos a ver mira a veces de tus amigos o de tus compañeros tú puedes tolerar ciertas cosas pero cuando ya pasas página y cuando además ha habido problemas en esa relación tú no tienes por qué tolerar que te que te ponga mote que te juegue contigo desde ciertas formas que sabes que a esa persona le van a sentar mal le va a sentar mal ese juego o ese apodo entonces jorge javier tiene un arte enorme para zafarse de sus errores y para le pongo el mote y el apodo a todo el mundo y que no se enfade porque lo estoy poniendo yo y la razón es esta entonces no hay por qué enfadarse y las cosas no son así el mundo no está diseñado a tu modo jorge javier total que luego como rosa benito le llamó ese señor y ahí se nota que eso le dolió dice oye que soy ese señor que tiene poca vergüenza nada nada cariño a ver cuando nos vemos hija que es una chorrada chorrada para ti jorge javier chorrada para ti pero cuando las cosas y esos comentarios se hacen con segundas intenciones con mala baba con ganas de picarle la lengua rocío carrasco para que diga cosas de la tía entonces no son chorradas y sabemos cómo se actúa y cómo se trabaja ahí en sálvame que hoy en día la santa es la heredera universal y los demás no valen nada entiende son carnaza para ustedes para la heredera universal para que ella raje y diga que todo el planeta es malo que toda la familia es mala menos ella ella nunca se ha equivocado en nada entonces no vale esto que dice él que que a ver cuando nos vemos hija que es una chorrada para ti pero yo supongo que tú eres un ser muy susceptible en la en con tus conocidos y que cualquier cosita que te diga posiblemente te va a sentar el triple de peor que le ha sentado a rosa benito lo de la viuda de la jurado y mira que no estoy defendiendo a rosa benito simplemente estoy siendo objetiva porque es lo que lo que hay que hacer en este tipo de sabes de comentarios de gente que se cree con el todo el derecho y el poder de opinar y de decir y de arreglar las cosas pero no es para tanto chica mira que eres tonta hay no pasa nada es simplemente dije que eras tonta pero tampoco hay hay que ir tan lejos no hay que pensar cosas feas porque yo te diga así no 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 las cosas ya sabemos de hace tiempo que rosa benito no tiene buena relación con este programa y que este programa además se ha servido de que ella se ha ido de allí de rajar de ella rajar de la hija y como rosa va a sentir cariño es decir por esta gente bueno mi gente bellestro lo que te quería comentar en este vídeo como siempre te digo si te ha gustado por favor no te olvides regalarme tu like si es la primera vez que me escuchas pues y te ha gustado suscríbete y además no te olvides activar la campanita para ver si youtube te avisa que he subido un vídeo o que estoy estrenando alguno un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao